Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Enhorabuena amigos, un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación de Radio Natividad. Hoy domingo estamos iniciando el primer domingo de la cuaresma. La cuaresma es un tiempo de gracia, es un tiempo oportuno para nosotros disponer nuestro corazón, disponer nuestras vidas. Es un tiempo en el que podemos responderle al Señor a ese llamado que nos hace. El Señor nos llama a la conversión, nos grita el cambiar de conducta, el cambiar de ruta en nuestra vida. Así que hoy a través de su palabra nosotros vamos a escuchar en cada una de las parroquias, ustedes escucharán a los sacerdotes hablando de la importancia del tiempo que estamos iniciando. El pasado miércoles nos imponíamos nosotros, o nos imponían la ceniza, esa ceniza que nos invitaba a nosotros a la conversión. El conviértete y cree en el Evangelio, el polvo eres y al polvo has de volver. Esto nos invita a nosotros a descubrir verdaderamente cuál es el verdadero sentido, a la redundancia, el verdadero sentido de nuestra fe. Sabemos que no nos debemos dejar conducir por caprichos propios ni por los caprichos de nadie, sino que nos debemos dejar conducir por la verdad, que es sencillamente la palabra de Dios. Y hoy vamos a escuchar en el Evangelio de Marcos. Marcos nos trae un acontecimiento bastante importante. Hoy vamos a hablar de Marcos en el capítulo 1, de versículos del 12 al 15. Y dice de la siguiente manera, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto y tuvo en él durante 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía entre las bestias salvajes, pero los ángeles le servían. Después de ser Juan encarcelado, Jesús fue a Galilea a predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros sabemos, entonces hermanos, que en nuestra fe, en nuestra iglesia, es imposible que nos dejemos llevar sencillamente por nuestras propias fuerzas. Yo les invito en este instante a que nos dejemos conducir por la presencia del Espíritu Santo. Yo les invito donde está, usted escuchando este mensaje, a través de un computador, un teléfono, a través de este medio de comunicación, de la emisora de Radio Natividad. Vamos a invocar la presencia del Espíritu de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé a cada uno de nosotros la gracia de encontrar esa luz que nosotros necesitamos en nuestro camino. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tomes el control de nuestra mente, nuestro corazón y nuestro sentido. Que esa palabra que nosotros vamos a meditar en el día de hoy, llegue a nuestras vidas, llegue a nuestro corazón, para que de esa manera nosotros podamos comprender qué es lo que el Señor nos quiere revelar. Vamos a orar para que el Señor también ponga en los labios de cada sacerdote en el día de hoy esas palabras oportunas que necesitan escuchar, que desean escuchar todos aquellos corazones sedientos de Dios. Te pedimos, Espíritu de Dios, por todos los sacerdotes que hoy estarán en sus iglesias, en aquellos zambones, predicando tu palabra, Jesús. Espíritu de Dios, inspirales la palabra oportuna, inspirales esa palabra que necesitan los corazones para que cada día podamos ser fieles discípulos de Jesús. Danos capacidad para comprender, capacidad para transmitir, capacidad para asimilar y vivir los misterios del Evangelio. Amén. Bien, si nosotros nos damos cuenta en esa palabra que hemos escuchado, es una invitación. Lo primero que tenemos que tener nosotros presente es la necesidad. Fíjense, no fue un impulso de capricho, sino que fue un impulso por parte del Espíritu Santo, quien lo llevó al desierto. ¿Lo lleva al desierto para qué? Lo lleva al desierto para irlo preparando en aquella misión que tiene, que va a desempeñar. Aquella misión que trae para nuestra iglesia, trae para nuestro mundo. Y este Evangelio que nosotros escuchamos en el día de hoy, pues nos hace a nosotros una pequeña ubicación. La necesidad que nosotros tenemos de dejarnos conducir por la presencia del Espíritu Santo. Es llevado al desierto. ¿Qué representa para nuestras vidas el desierto? El desierto representa aquellos momentos de aridez, representan aquellos momentos de dificultad, representa aquellos momentos en los que nos encontramos con nosotros mismos. Yo quisiera que en este momento nosotros pudiéramos ver el desierto no como aquel momento difícil, no como aquel momento de lucha, de sacrificio solamente, sino que el desierto se debe convertir en nuestra vida como aquella oportunidad que tenemos nosotros para encontrarnos verdaderamente con Dios. El desierto debe indicar en nuestra vida la ocasión. Entonces, en el desierto de nuestra vida generalmente no vamos a encontrar con tentaciones, no vamos a encontrar con problemas, con situaciones difíciles, pero que estas situaciones difíciles se deben convertir en nuestra vida en las mejores oportunidades. A ver, ¿cuál podría ser su desierto? Dirá usted, mi desierto es una enfermedad, su desierto podría ser un sufrimiento, la pérdida de un ser querido, su desierto podría ser quizás hasta las situaciones económicas por las cuales nosotros podamos estar pasando, situaciones sociales, políticas, bueno, vamos a colocarle el nombre de nuestro desierto a nuestra vida, lo problema con su pareja, lo problema con su papá, con su mamá, con sus hijos, todos esos pueden ser nuestros desiertos. El problema no es que tengamos nosotros desiertos en nuestras vidas, el problema es cómo asimilamos o cómo nosotros aprovechamos aquellos acontecimientos de desierto para crecer en la fe. Dirá usted, ¿pero cómo hago yo para aprovechar un momento difícil en mi vida? Lo primero y lo más importante es para yo demostrar a Dios que verdaderamente yo confío plenamente en Él, yo confío en Jesús. Entonces, es como decirle Señor, encárgate Tú de mi situación y yo sencillamente me voy a confiar plenamente de Ti. Entonces, nosotros vivimos esa lucha, si nosotros vemos los problemas, las dificultades como mi lucha, mi problema, mi dificultad, pues entonces va a ser bastante difícil. En cambio, si nosotros se la descargamos a Jesús, eso está hasta en el Evangelio, dice, el que esté cansado, el que tenga dificultades, pues cargue con mi yugo, mi yugo es llevadero, es ligero, mi carga es ligera. Esa es la invitación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Así que el desierto es valioso, es muy importante, porque a través de Él es la manera en como yo puedo demostrarle al Señor. Le decía inicialmente que yo confío plenamente en Él, que yo estoy seguro que todo lo que sucede en mi vida tiene una razón, tiene un sentido y que el Señor lo llevará a su plenitud. A veces me pongo a pensar, cuando yo tengo un defecto, por ejemplo, soy bastante soberbio, me lleno de ira muy fácil, podría ser ese mi desierto. Bien, entonces, ¿cuál es la oportunidad que me brinda aquí el Señor? Pues sencillamente a cultivar la virtud de la paciencia. Y ese es el camino de los santos. El camino de los santos es ir creciendo a través de una virtud. Decía un sacerdote muy sabio, nos decía cuando estábamos en el seminario, los santos no son tan santos porque tienen muchísimas virtudes. Los santos se hicieron santos porque en la dificultad que más se les... lo que más se les dificultaba en esa situación, entonces ellos la pudieron purificar y comenzaron a trabajar. Si era la ira, pues comenzaron a cultivar la paciencia. Hermano, en su desierto, el desierto que usted le ha colocado a ese nombre, pregúntese, ¿cuál es mi desierto? ¿Qué es lo que a mí me va a ayudar a santificar mi vida? Póngase a rebuscar. Hay situaciones que en realidad no me quitan la paz, no me quitan la tranquilidad, pero hay otras que sí. Posiblemente esa es la manera como Dios le está llamando a usted a santificarse. Creo que el Señor nos invita o nos llama a nosotros a ir a ese desierto por una razón. ¿Y cuál es la razón? La razón es sencillamente, la razón es sencillamente porque nos ama. Nos invita a ir al desierto porque quiere encontrarse con nosotros, porque quiere hablarnos a nuestro corazón, porque quiere pronunciar nuestro nombre, porque quiere sencillamente demostrarnos cuánto, cuánto nos ama. Y hoy nos hace a nosotros esa invitación. ¿Cuál es la invitación que el Señor entonces nos hace a nosotros en su palabra en el día de hoy? Pues sencillamente a ir descubriendo, a ir demostrándonos esa necesidad. Fíjese lo que escuchábamos, lo que escuchábamos al final de este evangelio. Y decía, conviértanse y crean en el evangelio. Esa invitación que nos hace la palabra de Dios en el día de hoy no es otra cosa que a cambiar de ruta. Yo esto lo comparo mucho con las actualizaciones. Hay una aplicación en los teléfonos Android. Hay una aplicación que se llama el GPS. Colocar en nuestro GPS de nuestra vida un destino. Colocar en la parte de arriba de ese destino le colocamos nosotros santidad. La ruta está marcada. Hay distintas maneras de llegar a la santidad. Nosotros vemos en la ruta cómo irnos en bicicleta, cómo irnos en transporte público, cómo irnos en carro, por dónde llegar más rápido, por aquí duramos 10 minutos, por aquí duramos 20 minutos. La cosa no está en cuál es la ruta que nosotros agarramos. Lo importante siempre está en que nosotros seamos capaces de apuntar siempre a la santidad. Actualicemos nuestro GPS de vida. Esa es la invitación que el Señor nos hace en el Evangelio. La conversión indica una sola cosa, cambiar de ruta. ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida? ¿Hacia dónde tengo que...? ¿Cuál es el destino al cual yo voy llegando? Hay muchas maneras. Muchos de ustedes serán profesores, docentes, amas de casa, hijos. Bueno, nosotros quizás como sacerdotes, esa es la ruta como nosotros quisimos irnos. Lo importante es que nosotros en lo que hagamos seamos capaces de vivir en santidad. Siempre dejar que la luz del Señor sea la que nosotros nos guíe. Creo que hoy hay un tema que nos puede ilustrar la necesidad de nosotros vivir nuestros desiertos, los desiertos de nuestra vida. El Señor quiere hablar a nuestro corazón. El Señor quiere mostrarnos a través de su Espíritu Santo, a través de esa gracia que nos brinda día tras día. nos llama a cada uno de nosotros a vivir en el desierto. Hermano, el desierto no es malo. El problema está en cómo nosotros canalizamos el desierto de nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor que nos enamore. Vamos a pedirle a Jesús que nos llene a nosotros de esa fuerza, nos llene a nosotros de esas ganas. Que nos lleve al desierto, no importa, que estamos decididos a enfrentar esa situación, ese desierto de nuestra vida. Estamos decididos, pero que nos hable en nuestro corazón. Imagínense usted que el Señor pronuncia su nombre, día tras día lo hace. El Señor todos los días pronuncia nuestro nombre, sencillamente porque nos ama. Yo le invito no solamente a escuchar esa canción, le invito a vivirla. Aquí estoy, Señor. Yo le invito no solamente a escuchar esa canción, le invito a vivirla. Entonces, llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor. Pidiéndote que me enamores, llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, Señor. Háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Quiero decir, antes de pasar muchas veces por dificultades. ¿Cómo puedo yo entender, cómo puedo yo demostrar que verdaderamente conozco la calma cuando no he vivido las dificultades, cuando no he vivido las tormentas? Necesario, dice por allí un artista católico, no conoce la calma del mar el que no ha vivido su tempestad. Si está pasando por algún desierto en su vida, reclame al Señor. Posiblemente ese desierto es la oportunidad para santificar su vida. Jesús duró 40 días en el desierto, los días más cruciales para demostrarle a Dios su fidelidad. Creo que en los próximos domingos nosotros estaremos meditando las tentaciones de Jesús. En esas tentaciones vamos a demostrar cuando Jesús le dijo a Dios Padre, tú eres mi único Dios, a través de una tentación. Entonces, ¿para qué son las tentaciones? Para demostrar la fidelidad. ¿Para qué llega la tentación de infidelidad a su vida con su pareja? Para demostrarle a su pareja y a Dios que usted le va a ser fiel. Díganle al Señor que háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre. Háblame, amado mío, quiero entender cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Señor, sigue marcando la ruta. Le preguntamos a Jesús, ¿cuáles son tus caminos? Marquemos en el GPS de nuestra vida. Marquemos en el GPS de nuestra vida el plan de Dios. ¿Sabes cuál es el plan de Dios, el sueño de Dios en nuestra vida? Es sencillamente que nosotros seamos santos. Y no puede haber santidad sin dificultad. Así que atrevámonos a vivir esa dificultad para superarla, para seguir luchando. Reguémonos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y tenemos un montón de oportunidades. La iglesia nos ofrece las eucaristías, los demás sacramentos, la confesión. Nos ofrece a nosotros las obras de misericordia. Y en este tiempo de cuarentena nosotros estamos invitados a vivir tres oportunidades, tres oportunidades, o tres maneras para nosotros ir santificando nuestra vida. Son la oración, el ayuno y la limón. La oración para comunicarme con Jesús, con Dios. Para convertirlo en mi mejor amigo. El ayuno para ser capaz de generar un equilibrio, un dominio propio y de esa manera agradar perfectamente a Dios. Y la limón, en otras palabras, hacer la caridad, demostrarle al vecino, a la persona que vive a mi lado, que la oración que yo hago, que la palabra que yo leo y escucho, verdaderamente se hace vida en mí. Una buena oración me debe llevar a una buena acción. Eso es sencillamente caridad. Así que yo le invito en este momento, dígale al Señor, háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame Señor, enamórame de ti. A ver, le invito a que si estás solo, acompañado, como quieran, cántelo conmigo y dígale. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame Señor, enamórame de ti. Señora, espera de nosotros, ¿qué? ¿Qué es lo que espera Jesús? Que sencillamente nos dispongamos, preparemos nuestro corazón y nuestra vida para algún día encontrarnos con Él en la Jerusalén celestial. Ese es el plan de Dios. Y no es para Dios hacerse más feliz. Escuche, Dios sigue siendo Dios. Soy yo el que necesito de Él. Soy yo el que necesito de cumplir su voluntad para sentirme plenamente feliz. De esa manera entenderé los caminos de Dios. Entenderé el plan de Dios. Y entenderé cómo es el amor de Dios. Aquí estoy, Señor, pidiéndote que me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame al desierto, háblame al desierto, quiero entender cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. Quiero entender cuánto esperas de mí. La bendición para todos ustedes, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios los bendiga.